Bienvenidos jugadores y fanáticos de los videojuegos Su amigo David les saludan y esta vez vamos a revisar las novedades que se han venido con Nike Pero quiero hacer énfasis en dos nuevas unidades que muy probablemente te gustaría tener Hay que tener en cuenta estas unidades la verdad porque tienen unos efectos increíbles Que muy probablemente lleguen a ser un poquito de estragos en el juego Ya que parece que serán unidades bastante fuertes Pero habrá que ver en el futuro para obtenerlas y mirar si es que realmente funcionan Como se ve en sus habilidades Ok con la llegada de la actualización hemos visto cosas muy interesantes como la llegada de Marchana De la cual estaremos hablando posteriormente porque ya sabemos con que equipo se puede llevar Y puede sacar un poquito de provecho al personaje Ahora vamos a centrarnos en dos unidades que ya se pueden ver dentro del juego Nos vamos a dirigir a la Nikipedia Dentro de la Nikipedia vamos a bajar un poquito y vamos a encontrar dos nuevas unidades Que hasta ayer eran leak pero una vez visto esto las novedades del juego Podemos ver a Naga y a Tía que son las dos unidades que se van a agregar Posteriormente después del evento de Marchana Del evento de la escuela Entonces después del evento de la escuela nosotros vamos a tener la inclusión de estas dos nuevas unidades La una es Naga como la pueden ver aquí en pantalla Y también la otra es Tía Unidades que hasta cuando se liqueó la información de los personajes Se había visto que van a servir bastante bien en conjunto Vamos a tener que llevarlas a ambas para poder sacarles provecho Esto ojo hay que tenerlo con cuidado también porque no es exclusivo No es más o menos como Noar y Blank Que tienen que sí o sí estar juntas para que funcione Hasta que salga otro miembro del escuadrón de ellas Pero en este caso no En este caso funcionan con habilidades específicas Lo cual nos da un poquito más de soltura Al momento de poder hacer un equipo con ellas Podemos usarla incluso en separado Debido a que la habilidad que se necesita sí existe en el juego en otros personajes Pero con Tía sería pues la mejor forma de sacarle provecho a esas habilidades Vamos a ver qué es lo que hacen y por qué es el High Porque realmente hay que tener muy en cuenta las unidades como tal Realmente se ven bastante prometedoras Y es que en este caso pues no son como Noar y Blank Que están hechas como para hacer soporte Más que nada Blank en cuestión de la vida En cuestión del healing Si no más bien acá tenemos personajes que están hechos 100% para causar daño 100% para causar daño Las habilidades que tienen son obviamente para daño Ok Tenemos acá a Naga En este caso Naga es un personaje que usa una escopeta Y que también es un personaje de tipo apoyo Perteneciente a misiles Ok Vamos a ver las habilidades de Naga En las habilidades de Naga tenemos pues la primera habilidad Se va a hacer efectiva o se va a activar Después de haber dado 12 ataques normales Va a afectar a todos los aliados Y esta lo que va a hacer es recuperar la cobertura O la barrera En un 14.57% Está bastante bueno Es algo parecido a lo que hace Litter nada más Solo que Litter pues la activa un poquito más rápido Nada más que en este caso ella va a tener que dar 12 golpes O 12 ataques normales para que se pueda activar esta habilidad Después tenemos Se activa cuando aplicamos el escudo Ahí está el punto Esta habilidad deben tener muy en cuenta Y es que vamos a ver esto de que cuando el escudo está activado Se van a activar algunas habilidades Lo vemos en la primera y también lo vemos en la tercera Como pueden ver ahí Es lo que dice Cuando el escudo esté activado O cuando se aplique el escudo Vamos a afectar a todos los aliados Y vamos a dejar un daño A los núcleos de los Raptors Del 87.17% durante 10 segundos O sea vamos a poder hacer mucho más daño Cuando le peguemos al núcleo de un Raptor Está bastante bueno Por último tenemos el que dice Support Friendship Que es lo que dice acá Se activa después de dar 5 golpes normales O 5 ataques normales Afecta a 2 unidades aliadas Con el mayor ataque O con el ataque más alto Vamos a dejar O vamos a provocar Un daño del 40% Durante 5 segundos Cuando atacamos los núcleos de los Raptors Ok Los núcleos son partes En donde es muy fácil hacer bastante daño Porque son lugares críticos En donde si es que le pegamos en los núcleos Pues le hacemos una buena cantidad de daño Después se activa cuando Hacemos 5 ataques normales otra vez Afecta a 2 unidades aliadas Con la menor vida posible Con los puntos de vida más bajos Y vamos a recuperar Un 9.58% De los puntos de vida finales Como puntos de vida Bien Está bastante bueno La primera habilidad está hecha Para hacer daño a los núcleos Y la segunda está hecha Justamente para Recuperar vida La última habilidad Y la más importante de Naga Es la siguiente Que es lo que nos dice Se afecta sobre sí misma Ella va a ganar penetración Durante 10 segundos La segunda habilidad nos dice Que afectará a todos los aliados Y aumentará el ataque En un 16.18% De los puntos del ataque Del lanzador Por 10 segundos La segunda habilidad Que es la que hay que tener en cuenta Se activa primero Cuando haya escudo Cuando el escudo está desplegado El escudo está activado Y esto se va a activar Sobre todos los aliados Vamos a ganar un 31.2% Del ataque del personaje Como daño Está brutal Esto todo durante 10 segundos Miren Si sumamos la primera Y la segunda Tenemos un busteo Del ataque Del 47.20% Más de daño extra Es bastante Es bastantito La verdad 47 es bastantito Y si a eso le sumamos Que si en esos momentos Están activadas Las otras habilidades Que hacen más daño Al núcleo Podría generar un daño Bastante grande Cuando le peguemos A esas partes De los rabos Ahora Las habilidades buenas De la muchacha Pues lamentablemente Se van a activar Cuando el escudo Este desplegado Si el escudo No está desplegado Pues no se activarán No se activarán Bueno Ahora vamos con Tía Que sería pues La dupla de Naga Vamos a ver En su caso Tía tiene algunos Defectos también Interesantones Vamos a ver con Tía Tía que es lo que hace Tía lo que va a hacer Es Vamos Vamos a La habilidad de ella Se va a activar Cuando recuperas La vida de la barrera Ok Aquí juega con Naga Porque Naga Hace que recuperes La vida de tu barrera Y Tía Cuando esta habilidad Se activa Va a activar Su habilidad propia Es lo que nos da Nos da un efecto De cooldown De bars de skill De 13 segundos Y esto se puede Y esto se puede Estaquear hasta dos veces Lo que nos va a dar Un total De 26 segundos Menos De cooldown En su habilidad Sus habilidades Ok En su segunda habilidad Vemos que de igual manera Cuando recuperamos La vida De la cobertura Vamos a poder Tener un busteo De ataque Del 32.11% Durante 10 segundos El daño Que nosotros Generemos Va a tener Un 32.11% Extra De daño En este caso Durante 10 segundos Ok Tenemos por acá La siguiente habilidad De ella Con su siguiente habilidad Vamos a tener Que disparar Cinco veces O vamos a tener Que hacer Cinco ataques Normales Para que se pueda Activar Lo que va a hacer Es recuperar Los máximos puntos De vida O aumentar Los máximos puntos De vida De la cobertura En un 32.72% Vamos a poder Recuperar La cobertura Durante 5 segundos Tenemos taunteo Lamentablemente Esta unidad También va a tener Taunt Lo que hace Que ella Va a atraer Todo el daño Hacia ella Durante 5 segundos Pero con todos Los escudos Que se le puede poner Y que la cobertura De ella Va a ir recuperándose En sí Creo que podría Llevarlo Podría llevarlo Esperemos que no sea Un caso como Luzmila Que cuando tauntea Puede llegar A morir Muy fácilmente Después Se activa Cuando usas La bar de skill Se afecta a sí misma Vamos a recuperar La cobertura Nuevamente Vamos a recuperar La cobertura Nuevamente Y listo Ahora Tenemos algo Más interesante Que es Por acá Su habilidad de bar Que ahí va Lo interesantón Primero Vamos a generar Un escudo Con el 35.07% De los puntos De vida finales Del personaje También Vamos a afectar A todos Los aliados Que es lo que vamos a hacer También vamos a desplegar Otro escudo Para los aliados Pero este caso Va a tener solo Un 10.21% De los puntos De vida finales Del personaje Si Tenemos escudo Para tía Un escudo Más fuerte Para ella Y también Tenemos un escudo Para todos los aliados En este caso Con menos puntos De vida Y por último Lo último Tenemos la La posibilidad De volver a entrar En el Barst 1 En la stage De Barst 1 Esta habilidad Quizá no todos La conozcan Porque es una habilidad Que se ha visto Solamente En personajes Como Ruppé Winter Shopper Ruppé de Navidad Esta habilidad Lo que hace Es que Tengas que llevar Dos personajes De Barst 1 Para usar Ambos Barst En la primera fase Y de ahí Continuar a la segunda Y después a la tercera Es un limitante La verdad Un poquito Diría yo Porque a la final Un equipo No siempre Se beneficia De tener Dos personajes De Barst 1 Y dependiendo De que personaje De Barst 1 Lleves Pues Podría servir O no Entonces habrá Que ver Cuando salga Con que personajes Lo podremos Combinar Para que funcione El equipo Como tal Por lo pronto Funcione interesante Entre ellas Hay una función Una sinergia Bastante buena Tanto tía Como naga Ellas van a tener Una funcionalidad Bastante buena Entre ellas La una va a bustearse La otra también La una se beneficia De lo que la una hace Y la otra también Mientras que tía Se beneficia De la De la recolección De lo que sería La barrera Cuando la barrera Pues se recupera En cambio Naga se beneficia De cuando tía Despliega Sus escudos Pero como dije antes Me parece que La que más va a brillar Acá es naga Por el busteo De daño Que nos puede dar Pero como había comentado Pues hay más personajes Aparte de tía Que pueden desplegar escudos Un ejemplo es Senti Por ejemplo Mucha gente la habrá visto Senti también puede Desplegar escudos Pero quizás no sea buena idea Llevarla con naga Porque naga Y senti son Vars 2 Son dos del mismo Vars Entonces tendremos que Buscar personajes Que nos puedan ayudar En ese caso Si es que Tía resulta ser Un problema Aunque no lo creo Puede ser que Realmente funcione Bastante bien Así que muchachos Ahorrar Ahorrar Porque por lo menos Naga Yo pienso que puede Tener mucho Pero mucho potencial Incluso a futuro Ya ven que este tipo De personajes Igual después Puede ser que Les den un busteo Aparte O les saquen Algún soporte Que le dé Más rendimiento Creo que naga Tiene mucho Para ofrecer Si tuviéramos Un personaje Así de igual manera De Vars 1 Como tía Que ponga barreras O ponga escudos Ella igual Va a poder Usar su habilidad Si Entonces Es algo genial Es algo bastante bueno Lo mismo tía Por ejemplo Tía se beneficia De la recuperación De la vida De la barrera Eso lo puede hacer Litter por ejemplo Si Entonces Se puede beneficiar De algunos otros Lo malo de tía Como dije Es del hecho De que te va a hacer Entrar de nuevo En el Vars 1 Lo que la limita Un poquito Pero vamos a ver Cómo funciona Al final Pienso que esto Podría ser Algo medio interesante Como cuando salieron Noari y Blank Pienso que por ahí Más o menos La gente querrá ir Por ellas Por ellas Porque son muy parecidas Pero al final No son iguales Como dije Noari y Blank Están hechas Como para healing Y acá estamos En cambio Viendo personajes Como para más daño Que se presentan De una manera interesante Pero justamente Puede ser que tía Sea por ahí El impedimento Pero nada muchachos Ahorrar Porque se ven brutales Se ven geniales Yo recomiendo mucho Que ahorren Y que intenten sacarlas Para ver Si es que realmente Funcionan Y para probarlas Ya ven que todo Hay que verlo Sobre el juego Una vez que hayan salido No se olviden Que estos personajes Estarán fechados O los leaks Dicen que estarán fechados Para después Del evento De la escuela Así que ahorrar Un poquito Si quieren obtenerlas Y si no pues Que la suerte Los acompaño Gracias por todo chicos Ya saben Si les gustó Pues este pequeño videito Pues les agradecería Muchísimo el like También les dejo Por acá Otro contenido Que probablemente Les guste Y puedan ver Se viene el video Hablando del mejor equipo Para Marchana Si ustedes ya lo obtuvieron Pues no se preocupen Se viene el video De Marchana también Listo Gracias por todo chicos Que tengan felices Farmeos Como es costumbre En el canal Y nos veremos En el siguiente Adiós